¿Cuántas juntas receptoras del voto van a haber en Santa María? En el centro de procesamiento de resultados que va a ser ahí en la unidad educativa Santa María, en bloque 2. Estoy justamente conversando ahí con las autoridades educativas y se viene realizando un trabajo en territorio con los equipos de la delegación desde hace ya varias semanas. Casualmente me encuentro aquí con el compañero Miguel Ángel Díaz, que es el director de organizaciones políticas, que viene también a dar capacitaciones a los candidatos y a las organizaciones políticas justamente para el efecto. ¿Las instituciones donde se va a estar en la Junta de la Secretaría de Agosto, si cuenta con implementos o está adecuada para llevarse a cabo la institución? Sí, están adecuadas. Justamente hemos coordinado ya las acciones con la Dirección Distrital de Educación. Casualmente hace dos días estuvo aquí el equipo encargado del caso. Yo también estoy hoy día por ahí visitando. Se vienen también coordinando con los organismos de seguridad, fuerzas militares, policiales, cuerpos bomberos, Cruz Roja. En fin, hemos venido desplegando un importante operativo acá en territorio para poder finiquitar las acciones que conlleven a que las elecciones del próximo 26 de mayo se realicen con total normalidad y obviamente también con total transparencia. Si tiene conocimiento, ¿cuántos son los votantes que habrán en el sector de la mano electoral? Hay un padrón electoral con un registro de 15.002 votantes. Es importante saber que por primera vez se va a llevar a cabo la elección de la Junta Parroquial. Así es, por primera vez se va a elegir estas dignidades acá. No olvidemos que no se dieron en conjunto con las elecciones pasadas el 24 de marzo debido a que el registro oficial de las parroquias fue ya extemporáneo o, mejor dicho, se fue después de haber convocado a elecciones seccionales. Entonces, por eso es que se están realizando estas elecciones muy importantes para este sector. Hacemos un llamado a la ciudadanía que se acerque el día domingo 26 de mayo a ejercer su derecho cívico, ese derecho democrático y que vivamos justamente eso, o sea, que se viva una fiesta democrática en estos sectores. Hacemos también un llamado a las organizaciones políticas a que respetemos la voluntad popular, que trabajemos en el marco del respeto, tanto ahora en la campaña política que se está llevando a cabo, justamente en las campañas electorales, como en el día de las elecciones, que justamente cuidemos más bien el proceso, no permitamos que existan desmanes, que existan provocaciones, seamos justamente ciudadanos responsables con nuestra comunidad, con nuestra ciudadanía. Es importante saber también, la ciudadanía, ¿hasta cuándo los participantes o candidatos a la Junta Parroquial pueden hacer campañas? Hasta el día 23 de mayo, hasta las 23.59. Es importante también mencionar que una semana antes, el día domingo 19 de mayo, vamos a tener el simulacro, el primer y único simulacro, para poder justamente finiquitar los detalles que serían ya para las elecciones de la siguiente semana, que será el 26 de mayo. En este simulacro justamente medimos tiempos, medimos recursos, medimos algunos factores que nos van a permitir, si es que existe algún tipo de novedad, pues justamente calibrar o corregir esas novedades para que el día domingo no tengamos ningún tipo de dificultad. También es importante mencionar que el día viernes, anterior a las elecciones, el día viernes 24 de mayo, se estaría llevando también a efecto las elecciones del voto en casa. Vamos también a tener ese programa de voto en casa para los ciudadanos y ciudadanas que no pueden justamente o tienen alguna dificultad para acercarse el día domingo. Es un registro que ya está efectuado, ese sería el viernes 24 de mayo. Y previo, justamente el día sábado, pues estaría ya todo finiquitado. Pero creeremos que ya ese día también estarían todos los quiques electorales en cada recinto electoral para poder justamente el día domingo empezar con, como lo tenemos ya programado, ¿no? Seis y media llegan los miembros de la Junta de Recitorios del Voto, siete de la mañana en punto ya la mesa está instalada y empezamos justamente con el proceso de votación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!